Hola gente muy buenas a todos aquí Altair de vuelta en Star Citizen y hoy os voy a enseñar cómo hacer minería con el rock con los cambios que han hecho este parche y cómo evitar un problema que está teniendo que ha sido bueno porque está diciendo la gente 6G no se ha acordado del rock porque sea verdad pues mentira lo veremos hoy mismo entonces primero que nada vais a necesitar estar en una estación de minería como las podéis identificar sencillo para el mapa estelar lo podéis marcar lo que sea y cada estación que suele estar alrededor de los planetas para entrar en hardcore trae arco l1, arco l2, Hurston, furel1, furel2 esas suelen ser de minería cruzades solamente tiene cruel 1 creo que tiene también cruel 2 y también tiene cruel 2 pero no sé si cruel 2 existe no no existe lamentablemente cruel 2 no pasa nada si cruel 2 no existe cruel 1 es de minería simplemente vais a una estación de minería y lo que tenéis que hacer es ir a la zona de refinería primero que nada vale algo podéis hacer con muy poco dinero después hacer un par de misiones de caja incluso si sólo tenéis una aurora lo podéis llegar a hacer hacer las misiones de transportar cajitas hacerlas destruir satélites que tengo tutoriales antiguos como hacerlos que siguen siendo válidos a el día de hoy con algunas otras modificaciones muy pequeñas y una vez que caes a la zona de refinería tenéis que ir corriendo a la tienda no a la de refinar ni nada de eso sino a la tienda donde compráis componentes al que la nave compras ropa compras equipamiento esta tiendita de aquí vale como siempre va a hacer falta comida agua y comida las dos cosas podéis barcos lo que se recomienda un poco todo no se va a necesitar con sus dos cositas hasta una nave y el rock obviamente lo bueno es que la estación de minería o alquila la culas black un solo día son 52 mil que bueno toma unas cuantas misiones para poderlo hacer pero son unas 5 o 6 misiones de bunkers de estas de 10.000 iniciales bastante sencillitas y fáciles de hacer que no son nada complicadas esta nave os va a permitir llevar el rock dentro y llevar carga es importante vale después alquiláis el rock que este si es el que voy a alquilar yo y no la que está aquí bugeado con las ruedas para adentro son 2000 créditos es nada alquilar el rock cuesta nada pero en total como veis son unos 55 mil al alquilarlo lo cual una cantidad exagerada la verdad comparado a comprarlos después venís aquí a la tienda donde están todos los componentes vais a utility bajar que da gusto y aquí compráis la caja de un ss o la de dos o la que prefieras yo voy a recomendar la de uno y compráis esta después lo que si os va a ser falta es una armadura con mochila ahí ya hay gente que recomienda a las grandes por el tema que tiene mayor capacidad de carga y es verdad la mochila grande te permite llevar mucha más carga pero voy a ir con una mediana por ser como día de moverme y ahora nos vamos directamente al andar y ahora nos vamos a ver Tu vehículo ha sido entregado. No, 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 no. No, 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 no. 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 que sepáis que el vehículo terrestre también lo podéis sacar todavía los lugares planetarios vale de los outposts ningún problema simplemente no lo podéis guardar ahí vale no es como antes que cogían desaparecían automáticamente que yo sepa ya no puedes guardarlos no lo comprobado tampoco ahora suben a culas perdonad si me oís medio faño si yo hoy pero es lo que tiene tener 21 alergias no es bonito es bastante asco la verdad ahora simplemente lo que tenéis que hacer es mover tanto el rock como la cajita dentro de la nave y esto es porque queráis una nave que tenga carga más que nada por el rock porque el rock parece no pero es chonky necesitáis una curlas la c1 debería caber perfectamente más o menos la misma cantidad de carga pero las euros un poquito más datos al entrar el salir y es una nave que bueno no podéis alquilar así que creo que no hace falta decir que es una nave incómoda para eso pues aquí simplemente llegáis poner la cajita y ahora que sí que llega la parte de la que bueno nos toca a otra sino que meterlas en el rock y meterlo dentro de la nave mi recomendación siempre meterlo marcha atrás toma un poquito más de práctica pero hoy es algo que va a venir a aprender a conducir vehículos en este juego y de paso así va a ser mucho más como después sacarlo de la curlas para eso sí conduciendo bastante bien simplemente llegáis aquí Tienes que tener paciencia a la hora de conducir el rock Bueno, cualquier vehículo Y más de meterlo, marcha atrás en una nave Y eso todo tienes que tener cuidado de no glitchearlo de ninguna manera Cuando no hay glitchear, si hay glitchear a la cámara antes Vale, perfecto, así Puedes meterlo un poquito más atrás Y le apagáis el motor Si se lo podéis apagar incluso entero, no pasa nada Lo que tenéis que tener cuidado es con el brazo de minería Que se vuelve un poco loco a veces Lo que está pasando es la rueda más que otra cosa No me digas que han roto el rock Me voy a reír como en roto el rock Bueno, probemos a ver Voy a confiar, ¿vale? Voy a confiar en que la nave no implosiona Que no pase nada Si no implosiona y no pasa nada Pues bueno, tenemos un momento gracioso Si la nave implosiona y no se pase mi niña con rock Pues lamentablemente no me diría rock conmigo Pero que sepáis que lo podéis hacer en Daymar Sin un problema si queréis a Danite En Aberdeen Podéis así queréis hacer un montón de Danite Las lunas de Microtech no las recomiendo Demasiado viento Es bastante incómodo Lo podéis hacer ahí si os gusta un retito Y las de Arcor funciona también Yo tengo lugares favoritos y oye Soy un pillo de hábitos Y me gusta Me gusta seguir mi hábito y mi orden Vamos a ir a Magda No me apetece estar cocinándome en Aberdeen Que por cierto Apunto muy necesario Si queréis ir a Aberdeen a minar ahí A Aberdeen Tenéis que llevar el traje de calor Ese gordo que vimos en Naranja En la zona de refinería En la tienda Vale Tenéis que llevar ese traje Para poder minar ahí O estar siquiera en esa luna Aunque sea 30 minutitos Porque si nuestro personaje va a decir Me hago una langosta cocida Y créeme se morirá No sé si habrá arreglado el bus De que te saliera aviso Pero nunca llegabas a morir Voy a suponer que sí No os gustaría Experimentar que hayan arreglado ese bus Si tenéis un vehículo lleno de carga Y después lo único que tenéis que hacer aquí Es coger y saltar A cualquier lugar del planeta Donde queráis ir a minar Obviamente No os saltáis a ningún lugar Con seguridad Así que vamos a saltar a Perlman Y si no me equivoco Perlman es uno de esos lugares Donde podéis sacar vehículos terrestres Que como he dicho Ahí podéis llegar a sacar Sin ningún problema el rock En caso de que no os detenéis Sacarlo en las estaciones Y evitar de paso un poco El bus de que el rock Este dentro de la carga Bueno Metiendo la rueda dentro de la nave Cual es un poquito trajo Pero Pasar Pasan cosas en este juego Está maravilloso Vale Hecho Ahora no queréis ir exactamente Al lugar que hayáis saltado Simplemente lo que queréis hacer Es volar ¿Por qué queréis hacerlo de volar? Bueno Porque queréis buscar Estos marcadores De un known Desconocido No vayáis exageradamente rápido Porque no os queréis hostiar Al fin y al cabo Y aquí os voy a dar El consejito de esto Cuando veáis marcadores De un known Que salen a más de 3 kilómetros Normalmente Son piedras de minería Tanto de la Argo Como de la Prospector Lo cual obviamente Yendo con un cochecito De minería No os vais a mirar Ni queriendo Así que lo que tenéis que buscar Son marcadores Un known Que salgan A menos de 3 kilómetros Esos son los que tienen Minerales del Rock Lamentablemente Aquí sí Sí que ha hecho Un error Bastante grande Y es que No hay manera De diferenciar Cuáles son minería Del Rock Y cuáles son minería De la Prospector No hay manera De descubrirlo Hasta que te acercas Lo cual pues bueno Es un problema Bajo Enocente Si estáis malditos Como yo Vais a encontrar Un montón de cosas En minería De la Prospector Y del largo Y si estáis Aún más malditos Vais a dar cuenta Que muchos de ellos Van a tener Cuantáneo Van a tener oro Van a tener cositas así Mira aquí Este sí es del Rock Es el que ha salido Ahí Frenamos Aquí tenemos El grupo Y aquí pues bueno Dependiendo lo bueno Que llegáis a hacer En minería Simple tenéis que hacer Zoom con la cámara Veis que material es Verde Dolivine Es el material más base Rosado es Adanite Y azul Es la Forite Obviamente Quereis el Adanite Pero Como siempre llanamente Pasará como ser un dinero Y como venderlo Nos vale cualquier material Así que cogemos Aterrizamos más o menos cerquito Apagamos los motores La nave Y abrimos la zona de carga Os recomiendo tener un keybine Con abrir todas las puertas Y cerrar todas las puertas Es muy cómodo Evitáis perder tiempo Después teniendo que abrir Y cerrar por vuestra propia cuenta Y ahora Un momento de la verdad A ver si la nave explota O no Encendemos Arrancamos Sacamos el brazo de minería Para adelante Ha decidido no flotar Lo cual se agradece La minería Veo que no la han arrelado Desde parches anteriores Lo cual me hace bastante gracia Y esto es como minería Con la prospector Y la gorra Tenéis Lado izquierdo Lado derecho En uno Os dice los datos Os pone la barra La zona óptima Es la zona en la que explota la roca Y en otro lado Os pone la zona óptima De distancia En la que tenéis que estar Y la zona en la que ya Bueno Le vais a pegar sobre carga Simplemente le pegamos con el láser Le vamos subiendo la potencia Con la ruedita al ratón Y dependiendo del material No se la queréis subir mucho O no Dolly Bin es súper fácil de minar O sea literalmente Malamente debéis que pegarle Un poquito de energía Y mantenerlo después Como veis No necesita Mucho bailoteo con la energía Ni mucha precisión Simplemente Estar un poquito atento Lo bueno del rock Es que tiene una capacidad de carga De 0,8 SSUs Lo que significa Que por una sola carga del rock Prácticamente llenáis al máximo Un SSU de carga Así que podéis llevar Hasta contenedores de 2 SSUs Sin ningún problema Y prácticamente llenarlo De dos cargas Vais a tardar un ratito En llenar Eso sí El contenedor de carga del rock No es algo así Y es fácil Pero porque a fin y a cabo Es un método de minería Bastante seguro Bastante facilito Muy barato de hacer Y parece que no Pero da dinero No es algo así ¿No? Sí No es algo así Perfecto, vale, ahora cuando ya vais partiendo os recomiendo que cada dos piedras que partáis absorbáis los materiales y me tendréis que dar al botón de apuntar con FPS, el botón derechito, y tenéis modo de succionar y te los chuclas todos los cristalitos del suelo y como veis ya tenemos unos 20 cristalitos, más o menos ¿Queréis comprobar cuántos cristales tenéis si no os fijáis de ese número? porque hay veces que hay que decirlo, ese número le da por buguearse o directamente ni de cuenta nada Pues bueno, primero vais a experimentar las tormentas arenas que ocurren en los lugares de Aberdeen bueno, de Houston o de Aberdeen solo y venís aquí detrás y venís Open Storage y como veis, os va a salir la cantidad de cristales debería haber también otra opción, que si mantanéis la F aquí te tenéis la de lootear que va a dejar tener esta opción más facilidad y más compacta perdonad que me he muteado porque he estornudado como un animal hay una opción que se ve que no está, así que con lo cual voy a tener la misma opinión que el resto de la gente que se me ha encargado que antes te avaló a siempre crear una caja de estas de mano de 0,8, no 0,8, perdón, de un octavo de SSU en la que llevaba una buena cantidad de cristales dentro antes te avaló a ser directa más del rock se ve que, bueno, no lo han puesto o se las ha borrado lo que sea entonces ahora lo que voy a hacer es voy a minar voy a llenar el rock tanto como pueda en una hora voy a pegarme una horita minando con el rock y nos vemos en cuanto acabe ese tiempo, así que nos vemos en un ratito lo que voy a hacer es y nos vemos en un ratito Terminemos de minar este cluster de aquí y nos podemos ir a vender A ver si está todo en roto como la gente está diciendo Que me supongo que sí Y de paso enseño la manera de cómo venarlo Y vemos cuánto dinero nos hemos hecho en una horita Minando oro y vienen con el rock Que después se puede pasar a cualquier material que minéis con el rock Que es lo bueno Que los clusters, da igual el tipo de roca que sea, los puedes encontrar siempre y cuando vayas a la luna adecuada ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 have Tenemos todos los cristales, así que nos fuimos. Además, esta zona está un poquillo buqueada, o es el rocker que está buqueado, uno de dos. Y sinceramente, lo puedo ver siendo el rocker que está buqueado. Perfecto. Ahora viene el momento latoso, que es abrir esto. Y tenéis que ir pasando la cantidad que podáis cada vez. Entonces esta mochila puede llevar 70 de golpe, si no me equivoco. Correcto. Entonces habría que ir pasando el 70 en el 70, y como veis tenemos 500 y pico. Así que va a ser un poquito la tosilla, lo que voy a ir diciendo. Lo bueno es que tenemos como medio se sube carga, así que ni tan mal. Ah, quería intentar eso, pero... Va a ser que no. Nada, pero sencillo, simplemente tenéis que venir aquí, darle a dividir de esta manera, he dicho 70, no 79. Y la vas a dividir constantemente de 70 en 70. Y os agarráis un trabajillo, y ya está. Ahí tenemos la cantidad de veces que hay que hacer este viaje. Tenía que haber metido de culo para hacerlo más fácil, pero... No pensé muy fuerte lo que voy a decirme. Lo bueno es que podáis shift y con... Si le dais shift, clic, y ya está. Ah, y últimamente la verdad es que hablar no está siendo muy fuerte. Space Man in 2 ha hecho demasiado daño, gente. Demasiada testosterona, demasiado disparar voltes en esos juegos. Que nunca viene mal. Hablando de eso, hoy me voy a pegar otra viciada en el Space Man in 2. De hecho me he tenido que esforzar parar a jugar en el Space Man in 2, para hacer este vídeo. Editarlo y subirlo en el mismo día. Porque si quiera ser por las ganas que tengo de jugar a Star Cities en la verdad, sería cero por el medio del Space Man in 2. Bueno, no porque Star Cities en son más juegos, porque está hiper bugleado, cosas así ahora mismo, que la verdad... Pocos bugs me he encontrado. Lo cual me sorprende mucho siendo Star Cities en. No estoy de broma. Pero es por el hecho de que Space Man in 2 es buenísimo. Hay gente quejándose, que sí que sé que tienen problemas de conexión, enfocados por 3 de hecho de las partidas o del servidor. Principalmente por Epic. Es que me lo veo venir que va a ser Epic la que está haciendo la cagada de esta enorme. Y después que bueno, en PvE, dificultades máximas... ¡Eh! ¡Eh! Falla bastante. No, no falla bastante, no. Es más bien que eres una esponja. Bueno, el enemigo es una esponja de balas y tú eres un callo de cristal. Lo cual si tu PvE no mola mucho. Y más como dijeron que tú, bueno, tendrías que sentirse o ver Power Team PvE no está mal. Pero no se sienta así la verdad. Vale, ya tenemos 60% del contenedor lleno. Esto es una barbaridad. O sea, vamos a bajarlo todo aquí como tal. Y nos vamos a la UPPOS más cercana a venderla. Pero la verdad no está muy lejos, está cerca ya. Me acuerdo que Perlman estaba por aquí cerquita. ¿Dónde estás tú, Perlman? ¿Qué te he visto? Ah, ahí estás. Como si de aquí van las luces. Entonces, el rollo está que no se puede vender directamente del rock por cómo está hecho ahora el sistema de carga. Estaba viendo botillos y demás. Mientras ha sido de minería, he pescado un poco. Para así, bueno, ahorrar tener que hacer el experimento por mi cuenta. Y lo que pasa es que tú antes cogías, dejabas la nave aparcada con el criculo dentro en el AUPPOS. Y vas a la pantallita y te salió el inventario rock que podías vender ahí. Ahora no funciona así porque tienes que meter la carga dentro del elevador. Por lo demás está que el rock no lo puedes guardar para hacer eso. Y bueno, como ya no está el inventario mágico de la pantallita, tampoco puedes pasarlo el inventario del rock al local. Así que tienes que usar una caja de un SCU. O de 2, o de 4, o de 8 si queréis. Obviamente, recomiendo la de 1 porque que os peguéis. O sea, ya he estado de una hora mirando, he conseguido unos 500 y pico cristales. Casi 600. Y eso ahora veremos. La cantidad que es con cualquier otro material. ¿Qué son los buenos? O sea, minería del rock. Da igual lugar que vayáis. Lo único que cambia es el material porque los clusters son lo mismo. Los clusters son los grupitos roca, ¿vale? Entonces eso viene muy bien a la hora de calcularlo. Porque ya ahora mismo estoy en lugar donde Dolly Viene es muy abundante. No es Hadanite. Pero si os vais a algún lugar con Hadanite, digamos, Aberdeen, por ejemplo. Vais con la armadura de esta térmica. Pues os vais a forrar bastante más. Porque hay la diferencia de precio bastante grande entre Aberdeen y este lugar. Y primero que nada tenemos que buscar donde aterrizar. Que va a ser en esta landing para aquí. Porque en el otro hay una a Rogue, lamentablemente. ¿Y alguien se ha dejado carga aquí afuera? Simplemente venimos aquí. Acto de la misma mano. Lo que se va a hacer es una cosa. Cerra la puerta. Abrir esto aquí. Y sacamos el rock. Porque si se han dejado aquí, papá va a coger. Va a ser una adquisición táctica de materiales. Y me los voy a ir a vender a lugar piratilla. Con cero problemas lo que viene siendo. Levantamos eso. Ah, y han dejado materiales dentro de esto. Va a estar muy bien. Espero que no sea de emisiones. Muy rico. Probemos con el otro elevador. Esto es lo único malo de los outposts. Que ahora hay mucha gente buggeando los elevadores. Tanto sin querer como a propósito. Sin querer no les voy a llevar culpa ni... Ni pestes a esa gente. Pero los que los hacen a propósito. Pues bueno. Digamos que si te diviertes. Esto hace contratos. Digamos que si te diviertes. Buggear ascensores de carga. Que ahora todo el mismo no se ha ido a utilizar. Pues lo mismo. Les faltan a una neurona a esa gente. Cogemos. Lo ponemos ahí. Quiero asegurarme. Tres que nada. Cuánta carga tiene esto dentro. 599. 600. Pardonme. Vale. 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 Pues nada gente. Nos vamos a ir... A la estación. Que va a ser bastante más seguro. Lo voy a acordar por aquí. Y nos vemos cuando estemos en la estación. Hasta ahora. Vale. Ya estamos en hardcore. Vamos a probar vender aquí. Porque lo intenté en las estaciones de arque de 1. Arque de 2. Y en una estación planetaria. Y no me ha gustado lo que he visto. Así que. Último intento. Va a ser. Guardar. Y vender en hardcore. Solo. know. Acordo. ¿Por qué seguís aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? son por nuevo gente por favor señor no me asusten de esa manera hay mucho dinero en esta casa para muchos de olivines no creo que haya ni 100.000 en dolivines pero para esta vamos a subir esto para asegurarnos y nos vamos a vender perfecto me asustado me asustado de que se iba a perder o lo habíamos publicado por suerte ninguno de los dos y si estoy en contra de books de duplicar carga porque acá que no lo sepa en el parte anterior le pegaron el baneo creo que fueron en 500 personas por explotar un bus de duplicar carga que jodió servidores le pegaron un baneo seis meses y se rumorea que alguno que otro le pegaron baneos permanentes así que no lo recomiendo no solamente para evitar fastidiar el juego sino para evitar que os peguen un baneo porque la verdad es que entiendo así y me da igual el dinero que te hayas gastado yo también pido en personal si te pones a aprovechar un juego y fastidia la experiencia de otra gente hasta el punto de tirar servidores ocasionar errores y demás un baneito permanente no viene mal y más cuando rompes las dos activos 4 4 está bien eso mientras me haya podido quedar con la carga me da igual lo que le pasa a la cunlas ese no este es el que tenemos que coger para que bonito como nos llega tiempo y todo para ir a vender entonces ahora pueden pasar dos cosas uno lo tenemos que vender en el td o dos lo tenemos que vender en el admin office normalmente se tendría que vender en el amigo físico problema que estaba viendo por lo que estaba pasando en arco de uno y que están pasando en las estaciones planetarias como probé las lunas cuando intentas a vender te dice por favor ponlo en el valor de carga pero tengas en tu mochila aunque ya esté dentro de la zona de carga con la casa y dentro de la mente de la zona utilizando lo del asesor inventario así que no es divertido si es un error que no se puede pasar alrededor de ninguna manera no se puede arreglar minería de rock puede que esté muerto en esta parte hasta que lo reloj es así sobre el vídeo igualmente de minería de rock rota a veces como esa minería con el ropa ganar dinero será minería rock está rota virtualmente porque no se puede hacer nada de dinero con él si ese bus no te permite vender para salud a ver de nada sin más no me acuerdo de una manera que puedes vender la caja más sus contenidos directamente sin preocuparte de nada para extender la caja sólo recupera mil de los dos mil que cuesta ese es el menos de los problemas pero no sé cómo hacer eso la verdad no sé cómo hacerlo ahora ahora arco para el momento la verdad somos capaces de vender las ganancias del rock o no somos capaces primero vamos a probar de mi mochila vale no se puede vender aquí y si pongo ahora 18 me voy a poner nada eso está bien porque en el td no se puede vender o al menos antes no se podía así que era para asegurarme de que no lo han cambiado eso no lo han cambiado en el td se sigue sin poder vender estos materiales así que técnicamente debería ser en la minofis que en el caso de arco es en este edificio de activos aquí tiene el acto en la doble puerta de corredera de cristal suele haber un holograma y de una tía que ahora mismo se ve que está bogeado que está bogeado pasa nada el holograma importa poco venimos de aquí no me gusta esto y aquí no me va a dejar venderlo por el pero de hecho de que en el storage no me deja ver que no me está escondando vamos a sacarlo de la caja no me deja ver que no me está escondando vamos a sacarlo de la caja acabo con la que me tardé en cargar un poquito lo que viene siendo sé que son 599 cristales lo que tenemos en total 599 cristalicos pues nada está roto no se puede vender el 599 cristales en ningún lugar no se puede vender minería con el rock esto me cabría porque soy un minero corazón y que no para vender productos hechos con minería por lo menos del rock me cabría bastante ya me pondré a investigar si minería con la prospecto y con las comunes se puede seguir vendiendo miraré una puntería intentaré venderlo sin refinar y refinado pero no me gusta nada es decirlo no me gusta absolutamente nada pero pueden que se haya encargado minería este parche dicho eso lo voy dejando por aquí nos vemos en la próxima que con suerte no será de ningún bug no será de nada roto y se va haciendo algo de dinero porque quería enseñar cómo hacer dinero para sacarse la bultú pero lo único por recomendar si queréis saber cómo hacer dinero para sacar a la bultú hace las misiones de mercenarios también erito son todas estas donde 10.000 en 10.000 vas a ir sacando reputación y vas sacando las promisiones hacerlas de hauling la verdad que son una gozada son sencillitas si tenéis una nomad tenéis nada así pequeñas las podéis ir haciendo poco a poco no pasa nada obviamente escoger la cantidad que podéis transportar también podéis hacer las misiones de la proyecto de mi hijo a ver la que estaba llanto no toquéis llanto podéis hacer investigación podéis hacer las de search podéis hacer las mantenimiento también la research ir haciendo misiones de aquí básicamente vale excepto estas que tenéis que pagar para irlas a hacer no recomiendo ir a hacerlas para absolutamente nada y yo eso nos vemos en la próxima y adiós